Y en Envigado, desde noviembre, se encenderán los alumbrados navideños. 26 mujeres elaboran de manera cuidadosa las piezas del alumbrado que vestirán la temporada más esperada del año. De las manos de 26 curiosas mujeres envigadeñas y 17 hombres que hacen el trabajo pesado, avanza la realización de las piezas del alumbrado que se encenderá el próximo 11 de noviembre. Laura Marcela Cruz trabaja en este proyecto hace 14 años, lo que hace que el alumbrado tenga un significado para ella y sus cuatro hijos. Inclusive se me enchina la piel, me ha dado como escaramucios porque es un proyecto muy bonito, es algo que a muchas familias se entusiasma, o sea, al ver los alumbrados, al ver las figuras, es algo muy bonito. Y para todos nosotros, o sea, es un orgullo muy grande. Los diseños del alumbrado comienzan a ser elaborados en enero. Este año la temática es Navidad en mi barrio. Es llegar a la Navidad en los barrios, la verdad es muy tradicional, es recordar toda la esencia de nuestra niñez, de esa cultura que tenemos muy nosotros los paisas, y es muy bonita porque adicionalmente todo lo que es el diseño, la construcción y el montaje es local. Y eso es una apuesta que ha tenido el señor alcalde con todo este tema social. La invitación es para que el próximo 11 de noviembre usted se programe y disfrute de los alumbrados y la tradición envigadeña.